Hey, soy Manuel Pérez y voy a estar hablando de ustedes sobre una película que debería estar viendo ahora mismo, ya que no vimos Puerto Rico lamentablemente, y esa es Your Name. La película japonesa nos trae la historia de dos jóvenes en secundaria, dame a ver si pronuncio los nombres bien, Mitusha y Taki, y ambos se levantan en los respectivos cuerpos de cada uno, uno es varón y otro es fémina, por lo que es bastante cómico la interacción de ellos en descubrir que están en el cuerpo de otros sin darse cuenta. Y la película gira sobre ellos prácticamente enamorándose a través de la experiencia que ellos tienen, y ocurre algo en la película en que ellos tratan de encontrarse y hay algo más grande en el panorama, y es lo único que puedo decir, porque si no estaría entrando a spoilers, y realmente si entró a spoilers, estaría discutiendo partes vitales de la trama de la película. Pero esta película realmente supe de ella porque a mi tal vez me la había recomendado en Facebook cuando comenté que Girl, The Girl Who Left Foot Kim había brincado del tiempo. Sé que estoy botchering, estoy fastidiando el título en español, pero me la recomendaron. Yo usualmente en películas animadas provenientes de Japón no he visto muchas y usualmente como que no soy tan fanático de ellas. Y también no soy tan a gusto de las películas con muchos toques románticos. No sé qué hay, pero usualmente como que no me gustan. Pero esta película yo jamás pensaba que iba a estar como que tan metido en la trama, ya que hacen algo en que presentan, no presentan, se conocen, no se conocen. Y realmente estaba ya durante varios momentos como que, oh no, y cerca de llorar por lo movido en que estaba envuelto en la trama. Y realmente una cosa más buena que tiene la película y es la trama. La trama porque es, toca varios géneros aparte de romántico y comedia y los toca bastante bien y cuenta con, con esas tramas que, que ninguna como que se siente que es parte de otra película. Sino que, que es parte de, de, de la trama grande como tal. Ya que al final de la película uno se siente como que tan emocionado por, por lo que pasa y tan emocionado. Y realmente es una película que, que muchos de ustedes deberían de estar viendo ahora mismo. Por lo cuán entretenida y sorprendentemente buena es. Eh, el estilo de animación es bastante sencilla, eh, no es sencilla sino, eh, bastante, me encantó, me encantó el, el estilo que, que utilizaron para los, el diseño de los personajes. Una cosa que sí nos gustó toda la película es, que hay diferentes elementos musicales, como, vamos a decirle, videos musicales. Sí, porque es lo único que puedo decirle de, se puede decirle esto. Y es porque, no sé si, me voy a interrumpir un poco el flow de la película. Y realmente, iba un poco fuera de lugar, pero, eh, es, es lo único malo que, que tengo que decirle esta gran película. Y usualmente, como que, no me gustan películas como esta. Porque, no, no sé, no esperaban nada de esto y realmente, eh, es una película que tú deberías estar viendo ahora mismo. Y, y es la segunda vez que lo digo, yo usualmente no tiendo a recomendar muchas películas. Pero, ahora lo que voy a hacer es darle la clasificación a la película, como usualmente lo hacemos, es de 0 a 10. Esta película se merece un 9, por lo cual, entretenida, es, va a mover las emociones de, de su audiencia, cuenta con, con una peli, con una trama realmente entretenida. Entretenida, de principio a fin, cual, no va a, 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 a provocar a que la audiencia sea, prediga lo que, lo que va a pasar. Porque, a mí me tomó por sorpresa, grandes partes de, de esta película. Y, sin duda, es una de las mejores películas del año pasado, slash, de este año, porque estrenó en Estados Unidos en esta semana. Así que, si logras conseguir la película, dígame qué pensaste de ella. Porque quiero saber cuánto te gustó, porque realmente Your Name es una de mis películas favoritas del año pasado. Así que, soy Manuel Pérez, diciendo, hasta la próxima.